Hola amigos, muy buenas tardes. Vamos a trabajar en el diseño de una pieza perforada en sheet metal. Básicamente se va a tratar de una pieza que tenga ocho perforaciones. Cada perforación con un diámetro de 4 milímetros. Y la distancia entre cada perforación va a ser de 10 milímetros. Entonces, lo primero, entramos a nuestro espacio de sheet metal. Vamos a crear un componente. Este componente lo vamos a llamar sheet metal de ocho perforaciones. Va a ser en acero de 0,5 milímetros. Entonces, ahí está la regla. Si ustedes lo marcan acá, 0,5 hace el espesor. Y lo primero que voy a hacer, van a ser las perforaciones. Antes de hacer el contorno de esta placa metálica, lo ubicamos en un plano superior. Voy a crear un círculo de 4 milímetros. Ahí está nuestro círculo. Y ahora tenemos que repetir 8 más hacia la derecha. Entonces, patrón rectangular. Ahora, si yo marco este patrón acá, yo puedo estirar esto. Entonces, acá la cantidad son 8. Si fijan, y yo sigo estirando. Ahora, claro, yo dije que tenía que tener 10 milímetros de distancia entre centro. O sea, desde acá, acá, entre centro y centro de perforación, deberían haber 8 milímetros. 10 milímetros, perdón. La cantidad está correcta. Entonces, aquí aparece el espacio y la extensión. En este caso, yo voy a ocupar el espacio. Acá dice que hay 6. La distancia, si yo coloco 10, esta cosa cambia. Y ahí estarían los factores que componen esta chapa. O sea, 8 perforaciones, distancia entre 10. Y hacemos un OK. Ahora, claro, tendríamos que hacer el contorno. Entonces, yo voy a hacer el contorno de la siguiente forma. Voy a aplicar un factor de, podría ser, no sé, 10 milímetros. Yo creo que está bien. Repito el 10 acá. Y después con la L vamos a cerrar o unir estos dos circunferencias. Fijan, ahí. Aquí hacemos un rastreo. OK. Con la letra T borramos lo que está de más. Terminamos el sketch. Esto si lo giramos, tendríamos que tener esto. Y ahora, creamos el flange. Y marcamos acá. No hay que hacer nada más. Solamente podríamos tener, marcar si es a un lado, hacia el otro lado. Entonces, lo voy a ver aquí mejor para que se vea mejor. O simétrico. Yo siempre trabajo a un lado. Es más fácil de poder comprender esto. OK. Ahí tendríamos nuestra pieza. La voy a pintar de color. Porque yo la podría ocupar después en otro diseño. Amarillo. Ahí. Ahí estaría. Sabiendo que es de acero. OK. Esto lo vamos a guardar. Entonces, vamos a colocar cheat metal de 8 milímetros. Voy a ver si creo un nuevo proyecto. Voy a estar en juguete. Una nueva carpeta. Vamos a colocar moto. Vamos a hacer un mecano de una moto, obviamente. Un enter. Sobre esta moto. Guardo esta pieza. Y bien. Se fijan, no es complejo. Una pieza muy sencilla perforada. Todas las otras piezas que sean de esta tipología las vamos a hacer de diámetro 4. Separación de 10 milímetros. Y 0,5 milímetros de espesor en acero. Gracias.